Voy de prisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Ya me duele aceptar, no es así No te digas No separa a los dos Una historia sin que se vuelva a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo de ti A cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Ya me voy a extrañar Eres padre Desde que entre mí No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería a apostar por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo de ti Desde que no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Cuando tú me llamas Porque siempre caigo de ti Te vuelvo a extrañar Y eres padre Desde que te veo Y es que tengo tanto miedo, tengo tanto, tanto miedo de volverte a amar. Siempre caigo en ti cuando tú ves llamar. Y es que tengo tanto miedo, tengo tanto, tanto miedo. Y es que tengo tanto miedo, tengo tanto miedo. Y es que tengo tanto miedo, tanto miedo. ¡Gracias!